Buen día mis amigos Nos encontramos frente al bulevar Kukulkan En el kilómetro 4.5 aproximadamente En la zona hotelera de Cancún Es la única avenida que recorre en su totalidad La zona hotelera, arriba de 20 kilómetros desde el aeropuerto hasta la ciudad Y nos encontramos en el Royal Resort de Cancún Este hotel inicialmente Funcionaba con el sistema de tiempo compartido Ya puede sentarse como un hotel cualquiera Con alimentos inclusivos Este es el de entrada del Royal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Andan haciendo limpieza La recepción Buen día, buen día, ¿cómo estamos? Aquí estamos ¿Ustedes qué tal? Todo bien señor Bien Buen día Igualmente para ustedes La tienda Y aquí vamos a tener una vista La puerta del alberca Es temprano Aproximadamente las 7 y 15 de la mañana Sola la alberca Sola la alberca Esta es una de las dos albercas que tiene el Royal Al fondo se ve Al fondo se ve la palapa Donde es el restaurante Donde es el restaurante Donde es el restaurante Y aquí vamos a tener una vista Vamos a bajar Vamos a bajar a la primera De las dos albercas que les decía La primera La primera es para adultos Niños que sepan nadar Ya bajamos escaleras Este pasillo nos lleva a la playa Y aquí vamos a ver la alberca Y aquí vamos a bajar Pues decía que este es el restaurante Y el bar Aquí se ve la playa Muy cerca de la palapa Vamos a ir a ver la otra alberca Y aquí vamos a ir a la playa Este roger no es muy alto No tiene muchos pisos Solamente vemos aquí enfrente cuatro Cuatro pisos Y aquí hay cinco en el área de enfrente También les decía que esta alberca Esta otra alberca es para Es área para personas mayores Y después del puente Existe un área Para niños, para chapotear Muy bien Muy bien Bueno, tiene esta uno 520 metros Y acá al frente tiene 73 centímetros 73 centímetros 1.22 metros en esta área No es del profundo Y al fondo se ve otro hotel Mucho más alto ¡Vamos! 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 En el costado izquierdo ya se alcanza a ver un embarcadero y al fondo se ve un mirador, es una torre que cuando se encuentra en la parte superior gira para poder tener una vista de toda la zona hotelera de este sector. Todo esto es, lo que se ve al fondo es todavía Cancún en la ciudad. Y allá al fondo, ahorita se los muestro, se encuentra Isla Mujeres, de ahí por donde está la torre giratoria que les mostraba, es un embarcadero, de ahí salen unos ferries, ultramar, este año 2021 hay pocos horarios, poca gente cruza, vamos a ir al muelle para ver de ella, otra perspectiva del Royal, aquí facilitan veleros, kayaks, para que anden los huéspedes por aquí cerca, aquí se ve que algunas personas están nadando. No se alcanza a ver ahorita por el sol, pero allá al fondo está Isla Mujeres, muy cerca de aquí, el ferry hace aproximadamente unos, una media hora, cuando mucho, y este es el Royal visto desde la playa. A la derecha les decía que está, después de los textos rojos, otro hotel. Más adelante ahí por donde está la torre giratoria, hay un puente que cruza desde el mar hasta la laguna, que se encuentra del otro lado del boulevard con Vulcán. Ahí también a un lado de la torre solía haber, este año no está, un helipuerto, donde proporcionan, rentan viajes de 15 minutos en helicóptero sobre la zona hotelera de Cancún. Cobran 100 dólares por ese recorrido. Del lado contrario, por ahí por la torre giratoria, un poquito más adelante, se encuentra también el lugar de donde parten las lanchas transparentes, de acrílico, se ve el fondo muy bien, muy bonito. Y otra salida está en Puerto Juárez, algo se llama allá al fondo, que nos lleva a los arrecifes, por ahí les mostraré. Tomamos ese tour, por ahí les mostraremos la lancha transparente. Y también hay otro en Cozumel, otra lancha transparente que hace un tour en Cozumel, en la isla de Cozumel. Bien amigos, pues los dejamos, vamos a seguir disfrutando de estos días en Cancún, mucho sol, mucho calor. Disfrutando de la playa, de la alberca y de los tours por estos lugares. Los dejamos amigos, nos vemos en el próximo video, y deseamos que se encuentren. Muy bien, hasta pronto. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube, y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. Hasta pronto amigos.